¡Gracias! 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 Oh, Messi. One of those cycles where Ramos had committed himself to the ball. Oh, a straight red. Ramos is up. ¡Gracias! 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 pero es muy difícil de verlo, pero aquí hay un hombre también con algún otro tipo de órganos de piezas y ahhh, la primera primera carta de Isláma de Slimani, así que Benoit Mio se trata de la finalidad de 90 minutos de la playa ...y de todos esos días no he visto que es un gozo de la carta. ...de la decisión de que no sea un gozo de la gente. Así es el verano y empieza a ser nuestro gozo de la carta. La carta de la carta es un poco más. El gozo de los atacantes ha sido en ese momento en Italia. ¿Has tenido la carta de los cartones en este grupo? Quizás que la carta de los cartones es más correcto, no lo ha dicho, porque es muy serio que se despliega. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Roja directa para Filipe Erbic. Ha ido ahí con toda la plancha. Roja. Ha caído Kroos. A los 14 minutos de partido. Amarilla también para Trasorras. Ahora es Sam. Es todo contra Filipe Erbic. Hay que haber un error. Y eso también hay. Y estoy en la pena de Filipe Erbic. Hay que haber un error. Hay que haber un error. Hay que haber un error. Gracias. Elieha. Hay que haber un error.